Los aficionados a las carreras aún tienen posibilidades de participar en la Bimbo Global Race del próximo 25 de septiembre y además colaborar con su granito de harina, pues por cada inscrito, Grupo Bimbo donará 20 rebanadas de su tradicional pan de caja a bancos de alimentos. Hemos cambiado el nombre y le hemos llamado, aquí lo tengo en la camiseta nueva que ahora hablamos, que le llamamos la Bimbo Global Race, un poco para que se entienda mejor la idea, como comentabas, es una carrera que se corre, este año vamos a hacerlo en formato híbrido, tras la pandemia no pudimos hacerlo en persona, pues estamos haciendo en 10 países y en 15 ciudades del mundo la carrera físicamente y estamos teniendo mucha demanda por parte de los corredores, hay ya muchas ganas de salir, de vernos, de correr y reencontrarnos y un poco la carrera, como decías tú, tiene un objetivo de continuar como séptimo año con esta comunidad que ya hemos creado, una comunidad familiar en la cual nos reencontramos y corremos por una buena causa, porque por cada persona que se apunte a la carrera, tanto a la física como a la virtual, pues desde Grupo Bimbo estaremos donando 20 rebanadas de pan a los bancos de alimento. El interés de la comunidad de corredores de la Ciudad de México, por ser parte de esta carrera con causa, propició que se abrieran 5.000 números más para el 5K y 10K, que se desarrollará ese día, y así alcanzar los 15.000 participantes. Empezamos poniendo unas metas de corredores que queríamos alcanzar, para lanzar nuestros planes de comunicación y poder invitar a todos a unirse a este movimiento, y al principio no teníamos tan cubiertos los cupos, a medida que se han ido abriendo para poder tener 5.000 corredores más en este caso. Y por tanto, como tú dices, en Ciudad de México hemos tenido mucha demanda y estamos corriendo para hacer camisetas, para poder obsequiar, tenemos un kit de productos cuando la gente se inscribe, cuando las personas se puedan inscribir y tenemos también una medalla a la llegada. La carrera será híbrida, es decir, habrá recorrido virtual y presencial, y en México se celebrará en la capital del país, Monterrey, Guadalajara y Puebla, donde en promedio las inscripciones oscilan en el 85%. Hemos desarrollado la carrera virtual también, para que pueda inscribirse, además la virtual es 100% gratuita, con lo cual es solo el registro, que lógicamente necesitamos tener el email de la persona, el email tiene que ser real, entrando en la página web bimboglobalrace.com. Desde hace 6 años, Grupo Bimbo se ha preocupado por fomentar la actividad física entre la población, y al mismo tiempo apoyar causas sociales en muchos países, por eso el lema de su carrera. Nuestro eslogan de la carrera, de hecho, es tú corres, nosotros donamos. Tú pones la energía, pones esos kilómetros, puedes ser corriendo o caminando, y nosotros ayudamos a los que más lo necesitan. Al principio, y espero que durante muchos más años, queremos seguir batiendo el récord cada año y teniendo más gente que nos ayude a ver que ese compromiso que tenemos realmente hace un cambio en la sociedad. La ambición de esta iniciativa es que cada año más personas en el mundo crucen la meta y, por supuesto, haya millones de rebanadas de pan donadas. A nivel global, el número que estamos manejando es pasar los 300.000 personas que corran. El año pasado nos quedamos en 290 y tantos mil, no llegamos a los 6 millones de rebanadas de pan donados. Este año tenemos muchas ganas de pasar esos 6 millones. Así que no dudes en inscribirte a la Bimbo Global Race para mantenerte en forma y al mismo tiempo ayudar a personas que lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!